En Carlos Castaño Propiedades le agradecemos por acompañarnos durante estos 30 años en el mercado inmobiliario. Seguimos creciendo junto a usted. Cuente con nuestro asesoramiento sin compromiso. Tenemos más de 400 propiedades para ofrecerle. Visite nuestra oficina, conozca la vidriera interactiva y recuerde, no tenga su casa en venta. Véndala. Carlos Castaño Propiedades. Continuamos en Somos Deportes mientras Canolo le escribe a... A mi madre. Le mando un saludo a mi madre Lila que me está mirando. ¿Lo está mirando? Sí, como siempre, como todos los días. ¿Qué le preguntan? ¿Su madre me dijo Lila? Lila, sí, como el color. ¿Lila el nombre? Perdón. Sí, lindo nombre. No lo había escuchado. Lidia había escuchado, pero no Lila. Me gustó el nombre de Lila. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿La comida? No, me está preguntando dónde estaba un cargador de teléfono. Perfecto. ¿Durmió en casa anoche? Sí, sí. ¿Durmió en casa anoche? Sí, sí. ¿Y hoy? También. ¿Mañana? ¿Mañana qué? ¿Mañana jueves? Mañana también. Muy bien. A usted no le voy a preguntar porque me lo prohibió. No, no. Salvo que usted quiera mandar saludos. Censurar no censuramos a nadie. ¿Cómo anda Johnny? ¿Bien? ¿Cómo anda Canola? Le mandamos un beso a Lila también. Muy bien. ¿La voz tomada? ¿Algún motivo? ¿Estuvo de vacaciones? No, vió los cambios de clima, el tiempo. Yo también lo pensé. El tiempo que hace que nací. El tiempo que hace que nací fundamentalmente. Estaba hablando de usted y yo la dejé pasar aunque en otro momento hubiera ido al hueso. Ajá. Pero no. Bien. No, porque tenemos que hablar, porque si no después nos quedamos sin tiempo, no podemos desarrollar el tema. Lo que sí vi, quien es el dueño del mate, me di cuenta que... Lo suyo sigue todo bien, todo legal. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Comenzamos hablando de cosas legales. Sí, cosas legales y económicas como siempre en esta columna y que tiene que ver con un duro palo que están recibiendo los clubes de la provincia de Buenos Aires, por sobre todo quienes tienen que pagar mucha seguridad, muchos efectivos policiales. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con esto? Aumentó los extras de la policía en un año, de enero del año pasado, a este enero, un 211%, no mucho, ¿no? ¿Perdón? 211% fue lo que aumentó el costo policial de la seguridad en los clubes de la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes aumentaron un 211% en el trabajo? No, ojalá. Bien. Pero Canolo no da seguridad. Tienes razón. Igual no me parece mal pagar más por seguridad, no me parece. Siempre y cuando den seguridad. Exactamente, sí. El tema es que trabajen bien y también que si van a mandar, si dicen mandar 100 efectivos, que no sean 83, sino que sean 100 efectivos. Pobre Tigre, el otro día reventó la cancha y perdió plata. ¿También qué? Porque bajó las entradas, pero... Sí, sí, bueno. Es que muchas veces pasa eso, por sobre todo en los equipos de ascenso... No, no, no. Estamos hablando de Tigre, primera división. No, no, está bien. Por eso digo, pasa eso y por sobre todo... Tienen que pagar un alto costo de seguridad y lo que les genera el espectáculo, la cantidad de entradas que venden o abonos o lo que fuere, no les alcanza ni siquiera para pagar el costo de seguridad. Sí, 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 sí. No, no. Y el otro día hablábamos, por ejemplo, si bien hubieran pagado mucho más seguridad, con todo respeto, San Lorenzo Independiente, un hermoso clásico que la cancha estaba lejos de llenarse. ¿Cómo carajo no revientan la cancha con tres tribunas para San Lorenzo y le dan a una Independiente, ingresa bastante plata y paga el operativo policial? Sí. Bueno. Hacen todo mal también, ¿eh? Son muchas de las cosas que tendría que volver a analizarse en el fútbol argentino. Lo cierto es que tenemos una placa, si quiere, de cuánto cuesta la policía, los extras policiales, y ahí tenemos el costo de los operativos, ¿sí? Tenemos la protección por parte de la fuerza de seguridad, como dijimos, aumentaron un 211%. La hora pasó de 88 pesos por extra policial en enero del 2018, en abril del 2018 se fue a 183, o sea, aumentó un 108% en abril del año pasado con respecto a lo que se venía pagando, y ahora, el 14 de enero último, o sea, que a partir de febrero, los clubes van a tener que pagar por extra policial 274 pesos, un 50% más de lo que venían pagando. Hagamos una suma, 200 efectivos policiales, bueno, serán aproximadamente 54.000, 55.000 pesos, y esto es lo que digo, cuántos clubes del ascenso, que lamentablemente por las cosas que ocurren... Lo están matando al fútbol de ascenso, esto lo vengo diciendo por distintas cuestiones. Lo están matando, ¿eh? Y quiere un datito más antes de seguir hablando del tema seguridad y lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ah, antes que me olvide, antes que me olvide, la calentura que me agarré el domingo en la bombonera. ¿Qué le pasó? Fui, vio que está el tema de los choripanes. No me diga que no tenía más choripanes. Y yo dije, total, esto va a ser en un futuro. No pude almorzar. No. No pude almorzar, no había un choripán. Qué va. No había un choripán. El puestito que está ahí cerca de la entrada. Es mi irala. Es mi irala. Y hay varios puestos. Y yo fui canchero a comer, dije, tranquilo, no comí el asado familiar, tuve que ir medio temprano también, es un palo para los que te hacen trabajar, trabajar de una forma así. No había choripanes. No comí y ya trabajé mal predispuesto. Ya me enojé con todo. Y me enojé. Una cancha sin choripán. Por eso se está preparando para el obelisco una choripaneada. Sí, señor. Aquellos que venden o que vendían choripán en los alrededores de las canchas de fútbol de capital de la ciudad de Buenos Aires, bueno, van a ser una choripaneada por el obelisco. Cualquier momento en este lindo fútbol argentino que tenemos, vamos a ver los partidos de fútbol sin pelota. Imaginario van a ser. Bueno, si eso... Imaginario. Y cada hincha festeja su resultado. Eso lo ha hecho Grigol en alguna práctica, lo de la pelota imaginaria también. Sí, es cierto. Tiene razón. Eso para entrenar, es cierto. No está mal. Pero bueno, se entendió. Igual una jota, perdón por la palabra. Pero bueno, antes de meternos en el tema, o seguir profundizando en el tema de seguridad, lo que le iba a decir... ¿Qué pasa con los barrabas? ¿Están matando a los equipos del ascenso? Sí, lo digo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, una más tiene que ver con que se le quitó lo que los clubes de ascenso, o los clubes en general de la provincia de Buenos Aires, cobraban por lo que era la ley de juego de bingo y casinos, que recibían el 1.5% allá donde había un bingo, el club de fútbol de esa zona recibía el 1.5%, era un número más que interesante. Bueno, se lo quitaron, ya no lo van a recibir más. ¿Esto viene desde arriba? Sí, viene de arriba. Y no me quiero meter en lío. No, pero lo que pasa es que le voy a decir un poquitito, sí, sí, le voy a adelantar un poco más. Tiene que ver con que, como hace poco, el mes pasado, bueno, el anterior, diciembre del año pasado, se aprobó la ley de juego en la provincia de Buenos Aires. Entonces, dentro de unos días se van a licitar siete, se calcula que van a ser, se estima que van a ser siete compañías de apuestas deportivas, apuestas online. ¿Se acuerda que hubo así un debate? Que la iglesia protestó, que cada casa va a ser un casino. Por iglesia, ya que está con los pañuelos celestes, verdes, usted también lo trae al fútbol. Lo cierto es que van a licitarse aproximadamente entre seis, siete empresas que van a poder hacer apuestas deportivas en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Se especula que algunas internacionales van a aparecer. Es peligroso. Y habrá que ver, sí, es peligroso por distintos... En el ascenso si participan, en primera, por ahí vamos a estar más atentos, en el ascenso van a ir Patrici, perdón, no se dice, pero qué quiere decir. Amaño, amaño, se le dice en España, amaño, amaño de partidos. Y en Italia, mamita. Sí, 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 por eso. Esto ya pasó en equipos como la Juventus sucedió, ni siquiera el ascenso. Eso no tiene nada que ver con la camorra italiana, pero a mí me gusta decir la palabra camorra, ¿está mal? Sí, no, está, dívala, dívala. Bien, perfecto, la camorra. ¿Tenemos una plaquita más? Tenemos una plaquita más que tiene que ver con, volvemos al tema de seguridad, porque días atrás Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa. ¿Y qué pasó? Y dijo que ya hay 560 barra bravas que no pueden ingresar a los estadios y que con las leyes o los proyectos de ley que se van a presentar en extraordinarias este mes de febrero, dijo Patricia Bullrich que aspira el gobierno llegar a por lo menos 5.000 o 6.000 barra bravas que no ingresen a los estadios. Mire. Acá mi pregunta es, si los tienen detectados, ¿por qué no lo dejan, que no entren ahora ya directamente, ¿no? Y lo más cómico, queremos levantar los puestos de choripanes para evitar el negocio de los barras. ¿Y por qué directamente no agarra los barras y deja que alguien normal venda choripanes? Pero ahora, si se sabe que los barras venden o tienen los puestos de choripanes, ¿por qué no se los va a buscar y quiénes son los que los avalan? ¿Sabe qué? Y entonces se corta el negocio directamente entre quien los está pañando y los propios barras que están vendiendo. Ahora, si lo saben y lo detectan, ¿por qué no lo hacen en lugar de prohibir a todos? Porque a lo mejor había alguno que tenía el puesto de choripán realmente legítimo y también cobra por aquel barra brava que tenía el puesto de choripán. Y yo me quedé sin almorzar, que me viene bien físicamente no almorzar, pero me quedé sin almorzar. Tenemos que cerrar esta columna. A usted sabe que lo presenta Carlos Castaño Propiedades, pero antes, ¿quiere mandar un saludito o no? Sí, le mandamos un gran saludo a Carlos y a Lili, su mujer. Perfecto. ¿Usted? Yo ya le mandé a Lili. Muy bien. Usted no le mandó, le mandé yo saludos. ¿Quiere mandar? Sí, 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 y a su familia también. Ah, a mi familia que siempre está mirando, a mi madre y a mi padre. Saludos. Bien. Carlos Castaño Propiedades. En Carlos Castaño Propiedades le agradecemos por acompañarnos durante estos 30 años en el mercado inmobiliario. Seguimos creciendo junto a usted. Cuente con nuestro asesoramiento sin compromiso. Tenemos más de 400 propiedades para ofrecerle. Visite nuestra oficina, conozca la vidriera interactiva y recuerde, no tenga su casa en venta. Véndala. Carlos Castaño Propiedades. Véndala. 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 Gracias por ver el video.